Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, soy Tamago Marce. Voy a empezar a subir videos a TikTok. Voy a probar esa plataforma. Espero que mis seguidores me encuentren. Después voy a dejar en la descripción mi usuario. Me voy a hacer una cuenta. Todavía no lo empecé a usar, pero quería retomar empezar a comprarme otra vez juguetes. Y vi esto que me gustó. Vieron que a mí me gustan los animales. Las mascotas. Y bueno. Vamos a abrirlo. Es que lo tengo que hacer así vertical. Porque este formato requiere que se ve mejor vertical. Estaba acostumbrado a hacer los videos para YouTube horizontal. Así que disculpen si se ve algo mal o si me salgo de foco. He hasta que me acostumbre a este formato vertical. Bueno, vamos a empezar. Vamos a buscar. A ver algo para abrirlo. Esperen. No trae alguna ranura. Algo que se pueda abrir. Son animalitos. Se llaman... Bubilums. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Bubilums. Ah, otra cosa. Tengo celu nuevo. Entonces también lo tengo que aprender a manejar. Porque... Bueno, el otro ya tenía poca memoria. Y bueno. Tamagomarse se tiene que actualizar también. Para hacer mejores videos. Como veo que todo el mundo está ahora haciendo TikTok. Digo, vamos a probar la plataforma de TikTok. La verdad que no vi ni nada. Ni ningún unboxing de esto. Cómo se abre. Cómo se... Para qué sirve. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba. De intentar abrirlo por intuición. Como me gusta a mí. Siempre... Investigar los juguetes. Bueno. Aparentemente ven. Es como una esfera. Tiene muchas bolitas de... Así como tornasoladas. Y... Este es un plástico que se debe sacar. Ah, está pegado. Bueno, viene bastante... Mejor. ¿Se acuerdan que yo me enojaba cuando encontraba todos los juguetes rotos en la juguetería? Bueno. Supuestamente... Lo que hice acá el papelito. Hay que girar. Ven. Se gira esa manijita. Las bolitas se van para abajo. Espero que no se me caigan todas. Se van para abajo y se ve el muñequito. Yo quiero que me salga. Ojalá. 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 Que me salga un perrito. Bueno. Después les voy a mostrar cuáles son los que quisiera que me salgan. Son todos lindos. Bueno. Bueno. Charán. Viene el momento de abrir. Listo. Preparados. Tengo que girarlo para... La derecha. Empiezan a caer las bolitas. Veo unas orejitas. Creo que me tocó el gatito. Que tampoco me gustaba mucho. Bueno. De todos, digamos el que menos me gustaba era el elefantito. Así que me tocó el gatito. Ahora vamos a ver cómo se abría. Ahí está. Las bolitas se fueron todas para abajo. Se abre la cápsula. Charán. Tiene dos bolsitas con accesorios. ¿Se acuerdan que yo abría los pubs y esos que también estaban muy lindos? Pero digamos que estos son un poco más baratos. Y la particularidad que tienen. Es que trae unos globitos. Que se inflan. Y lo infla el muñequito. Es un gatito, me parece. Sí, el gatito. Bueno. No era de mi favorito. No importa. Es lindo también. Acá está el catálogo. Ven lo que está bueno que no son tantos, tantos. Entonces capaz que me compre alguno más. Yo quería. O el perrito. Como que no estoy aprendiendo a hacer foco con este celular. El perrito. Por supuesto. El unicornio. Que me gustan los unicornios. El osito panda muy lindo. La ovejita ya la vi y no me gustó mucho. La estaba exhibida. Hay una tortuga. Un chanchito. Me encantaría. Este es el chanchito. Y esta es la que me tocó a mí. Estela. Es. Una gatita. El ratoncito. El tigre. Me hubiera encantado que me salga. El osito panda. Un osito común. Y el que más quería que me salga fuera el gatito. El gatito tiene el mismo color. El perrito. El gatito tiene el mismo color que el perrito. Bueno. Acá dice cómo se pone el globito con un accesorio en la boca. Y después apretándole la cabeza. Infla el globito. Y después qué hace con el globito. Ah. Se desinflan. Se pueden inflar y desinflan. Y con los globitos. Nada. Hacés con las mismas bolitas. Hacés como cosas. Como. No sé. Adornitos me parecen. ¿Ve? Acá. Bueno. Vamos a ver. Inflar un globito. Vamos a sacarlo de su casita. A la gatita. ¿Cómo era que se llamaba? Estela. Esperemos. Se llamaba Estela. Sí. Acuérdense. Bubi Looms. Se los recomiendo porque son muy lindos. Vamos Estela. Ya te saqué todas las ataduras. Ahora estás libre. Hola chicos. Son muy lindos. Son grandecitos. Los Pupsi. ¿Se acuerdan que yo tenía los Pupsi? Bueno. Una onda así. Me tocó la gatita Estela. Quiero saber ahora los accesorios. Vamos a abrir. Las bolsitas están pegadas. No sé por qué están pegadas. Bueno. Abrimos la primera. Viene una corona. Qué linda. Una corona. Ah. Y este es el aparato que se le pone para que pueda inflar los globitos. Todavía no aprendo a enfocar con esto. La corona. ¿Cómo le pongo la corona? Bueno. Parece que va así nomás. Una corona. El coste para inflar. Vamos a abrir la otra bolsita. Abrimos la segunda bolsita. Ahí trae. Ah. Unos accesorios. Ah no. Este es para. Para que lo infle. Y estos son para hacer globitos. Y este sería como el mango del globit. Así lo creo yo. Bueno. Vamos a sacar un globito. Ya perdí la costumbre chicos de hacer videos que lo estoy haciendo muy largo me parece. Acuérdense que a mí me gusta abrir los juguetes rápido. Y. No dar tantas vueltas. A ver qué parte se le pone. Lo que tiene Tamagomar. ¿Se acuerdan? Que no miro las instrucciones. Y después hago macanas. Recuerden que soy de Argentina. Saludos para todos mis seguidores que me vuelven a contactar. Ya voy a empezar a mandar saludos. Se pone el cosito B. En la boca. Bueno. Rápido. El cosito en la boca. A ver si estoy haciendo bien o mal. ¿Qué lado va? ¿El lado más finito o el lado más grueso? El lado más grueso va en la boca del animalito. Bueno. No se lo puedo meter tan adentro. Ahí está. Papá que va así nomás. Y el lado más finito se inserta en el globo. Y ahora. Empiezo a inflar. No estaría funcionando. Sí. Está bien puesto. Tendré que ir más adentro. De los cachetes. Vamos. 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 Bueno chicos. Voy a leer bien. Y para que no se hagan tan largo. Supuestamente. Se le apretan. Los cachetes. Cuatro veces hay que apretar. De los cachetes. Una. Dos. Dos. No está inflando. Bueno. Lo dejo acá nomás. Le mando un saludo. Acá quedo con el globito. Después voy a hacer otro video. Para que ustedes vean. Cómo se hace. Y qué se hace con todo esto. Son unas bolitas. Qué lindas que son. Como unas perlitas. Me encanta la casita. Porque los podés. Por guardar después en la casita. Bueno. Saludos chicos. Soy Tamagomarse. Estoy de vuelta. Para hacer videos. Y ahora en TikTok. Saludos.